Buena Ana Victoria, aquí me ves, ya colocado. ¿Adivinas qué es lo que tengo que bailar hoy o no? Me estoy haciendo una idea. ¿Eh? Directo del Bronx. Directito, directito desde el Bronx. Hip hop. Exactamente, hip hop. Lo que quiero es que Silvia me corrija un poquito la postura, porque, claro, aquí hay que ser muy chulo, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Cómo hay que ser? Porque, claro... Tienes que creértelo más. La cara tiene que ser más de... De chulería, ¿no? Como de... Exactamente. Aquí estoy yo con mi gorro, ¿sabes? Ahí estás. Parezco, parezco chulo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya va, ya va, ya va. Bueno, me ha costado mucho trabajo, Ana Victoria, porque los ensayos han sido muy duros. Llevamos muchísimos pasos, como uno por segundo casi, ¿no? Sí, efectivamente. El hip hop es un baile bastante rápido y, bueno, la complejidad está en el tema de disociar diferentes partes del cuerpo. Pues fíjate, Ana Victoria, mira, lo que ha sido... He sudado muchísimo, he sudado mucho. Vamos a ver esos ensayos. Buenos días, Silvia. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues un poco que no sé muy bien qué va a pasar, porque me he venido hoy en chándal, que me han dicho que viniera en chándal, no sé ni siquiera qué voy a bailar. Pues sí te toca hip hop. Te toca bailar un poquito de mi estilo, pero tranquilo, no te asustes, que lo vas a hacer muy bien. ¿Tan duro va a ser? No, pero hay que estirar siempre bien en todas las partes del cuerpo, porque si no mañana vas a tener muchas agujetas. El problema del hip hop es que hay que disociar, ¿vale? Entonces, a lo mejor tienes la cabeza aquí, la pierna hacia allá y la mano aquí, ¿me entiendes? O sea, todas las partes del cuerpo van a ir por cachitos. Y, un, y dos, y tres, cierro con punta, me voy detrás, avanzo, pa. ¡Eh, eh, eh! Me cruce la espalda por todos sitios. Por eso había que estirarla bien. Bloquear es que en ese momento no respires. Tú has visto cuando te dan un puñetazo en el estómago, ¿qué haces? Me han dado mucho. Cuando se hace el amago, el jueguito específico de los amigos, ¿vale? Sí. ¿Qué haces? Contraes, ¿vale? Pues esto es igual. Estás aquí y pum, pum, pum. Y, uno, dos, y tres, y cuatro, y cruzo, abro, cruzo, y... Venga, venga. Y, un, y dos, y tres, y cuatro, y... ¡Ese! Ahora cabeza. Y... ¡Eso es! Un, dos, bloqueo, que voy, que tropiezo, que te miro, que mira, toma, aquí estoy yo. Tú eres más chula que yo. Bueno, pues aquí le tenemos ensayando, vamos a ver qué tal se le da esta tarde. Yo estoy contenta porque por lo menos el rollito lo ha cogido. A ver, a ver qué pasa. Pues a ver qué pasa. Llega el momento de la verdad. Nos atiende Mónica porque Antonio en este momento ya está listo para bailar. Jamás habría pensado, Mónica, que esto del hip hop fuera tan complicado. Me he dado cuenta al ver los ensayos. Pues la verdad es que no te imaginas lo chulo y lo guapetón que se lo ve Antonio, ¿eh? Sí. En esa sección del hip hop, ¿sí o no, Mariana? Sí, está guapísimo. Con toda la estética cuidada, como veis, con la barba, el gorro. Está guapísimo. Vamos, pero muy guapo. Y, además, damos fe de que ha trabajado muchísimo, ¿eh? Y de que Silvia es una gran profesora. Lo sabemos. Exacto. Pues ahora tiene que demostrar todo lo que ha aprendido esta semana, ¿de acuerdo? ¿Vamos a ello? Pues se lo va a demostrar a todos ustedes. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Adelante con la música! Estas grabando la lata. Muy bien, Antonio. Bueno, increíble. Os dejamos para que el jurado delibere y nos digan unos minutitos la nota que te has merecido. Fantástico, Antonio.